¡Veo al enemigo! ¡No te preocupes, estoy aquí! ¡Se han derribado! ¡Recargando mis vehículos! ¡Nuestros enemigos van a ser asumidos! ¡Empízalo por el mirado! ¡Buen trabajo! ¡Enemigo avistado! ¡Queda un momento que haya algo bueno por aquí! ¡Curándome! ¡Los enemigos me están disparando! ¡Recargando escudos! ¡Recargando mis escudos! ¡Estoy poniéndome las heridas! ¡El anillo está en las proximidades! ¡Menos de un minuto! ¡Recargando esto! ¡Vamos de compras! ¡Solo quedan 30 segundos en el reloj! ¡El anillo está cerca! ¡Buena elección! ¡Tenéis buen gusto! ¡Diez segundos! ¡El anillo está... ¡Exploremos por aquí! ¡Empízalo por el enemigo avistado! ¡Puedo ver en el mapa que el anillo se está moviendo! ¡Derribé a un enemigo! ¡Hola, aquí! ¡Vamos! ¡Yo sí! ¡Espalan, amigos! ¡Recargando! ¡El anillo está cerca! ¡Hasta que espalda! ¡Vamos! ¡El anillo está cerca! ¡Los delos lo pueden! ¡Cuidado colgador! ¡Amarcable! ¡Solo! ¡Puedo ver en elmigo! ¡Oh, aquí! ¡El enemigo! ¡Seguro! ¡Es mi sabíanillo! ¡Espalz! Un demonio en el... Contactando con el enemigo. Recargando mis escudos. Acabé con un enemigo. Contacto con la mellafa. Me están disparando. ¡No sean! ¡Eso ha dolido! ¡Me están disparando! Pararé un momento a curarme. ¡No se han disparado! ¡Eso ha dolido! ¡No se han disparado! ¡Voy a parar a recargar los escudos! ¡Están disparando! Recargando mis escudos. ¡Odin, tome! ¡Clarividencia! ¡Espera! ¡No se han disparado! ¡Voy a parar a recargar los escudos! ¿Está bien? ¡Ale, mi Dios! ¡Me hablo de ver que los escudos están dejados! ¡Necesito que hay una cama de permita! ¡Los dioses no sonríen! ¡Estamos listos! ¡No se han disparado! 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 Gracias.